Hola hermanito, hermanita, hoy vamos a hablar de una cosilla muy sencilla y es perseguir nuestros sueños o entregar nuestra voluntad al ser. Porque si bien podemos perseguir nuestros sueños, el mayor sueño que podemos realizar es el de autorealizarnos a nosotros mismos, llegar a la realización del ser y entregar todos nuestros sueños al ser, a Dios, a la esencia, a la divinidad, al espíritu, como lo quieras llamar, a eso que está en ti. Porque cuando entregas todos estos apegos e identificaciones inconscientes y das todo de ti por y para entregarlo a la humanidad y estar al servicio y desde ahí estar dispuesto a poder ayudar, desde ahí es desde donde se produce la verdadera libertad. La libertad del ser, la libertad del espíritu, la libertad de tu esencia. Así que hermanito, hermanita, yo te invito a que entregues toda tu voluntad al ser, a Dios, para que puedas realizar los sueños que están preparados para ti, que están más que pactados a través de tu alma antes de encarnar. Y esto es lo que te va a poder dar una absoluta felicidad, te va a dar una plenitud y sobre todo te va a dar paz. Eres espíritu, no puedes perecer, ninguna cosa es mía, nada puedo perder. Hay quienes perdieron el miedo, un nuevo camino llegaron a emprender. Lo que hago es la perfección, siempre ver. Te invito a nada a esperar, la conciencia es paz, la mente lo que hace es las cosas es pesar. Lo sólido es irreal, cierra los párpados, puedes despegar. Lo que se hace es recordar, no despertar. Lo que unos ven en otros como un fracaso, otros lo viven como haberse quitado un peso, haber dado un paso. No es mala suerte, tiene una explicación si el bus llega con retraso y quienes venden agua o si no de aire lleno el vaso. Invito a los autoabrazos, quienes se aman, nunca sienten de otro ser un rechazo. Eres inmortal, estarás en ese cuerpo por un plazo. Siento con Dios el lazo. No te vas a quedar con nada material, sino con las experiencias. Recordé que somos amor en esencia. Eres eterna existencia. Escucho el corazón, no sigo tendencia. Es el amor de Dios esta energía, esta constancia. Escucha el corazón y sabrás que es de relevancia. Percibo en cada ser la magia, somos abundancia. Soy de Dios, donde el país limítrofe con Francia. Almas en servicio, viviendo en la entrega. Filo, amor, sofía, sabiduría en la lengua griega. El planeta por el universo navega. En silencio con Dios a conectarse llega. Almas en servicio, viviendo en la entrega. Filo, amor, sofía, sabiduría en la lengua griega. El planeta por el universo navega. En silencio con Dios a conectarse llega. Filo, amor, sofía, sabiduría en la lengua.